Música Muy buenas a todos cuervecillos y cuervecillas Soy Crow, bienvenidos un vídeo más aquí al Nido del Pajarraco Pues seguimos en Crow Mobile aquí con este juego de tablet que ya sabéis todos The Walking Dead No Man's Land Este juego que justamente ahora aprovechando de que ayer mismo ya o antes de ayer pudimos ver ya lo que es el segundo episodio De la continuación de la sexta temporada Pues oye pues vamos a darle otra vez aquí al juego de tablet que lo tenemos abandonadito Vamos a pegarle un tute bueno Y vamos a ver si terminamos esta semana ya con juegos de zombies Y a ver si de cara a mañana jueves pues también pues pongo ya el vídeo de 7D2D que también ya toca ¿no? Te toca que lo tenemos ahí abandonado con el impasse después de la pelea que nos encontramos contra esos zombies Que nos atacaron durante la noche en el día 3 En la noche 3 mejor dicho con Mística Y bueno pues nos tocaba pues eso pues volver a montar la base de 0 ¿no? Vamos a continuar con el modo historia mientras de The Walking Dead Para que podáis ver A ver he reorganizado esto más que nada porque voy a dejar todo esto lleno de huertos Y tiendas de campaña por aquí Pero bueno Para que vayáis más o menos pues haciéndoos una idea Vamos a hacer A ver Bata Recuerden que con los contratos de Bata en el pueblo cercano Vale esta era la campaña de Esta era la campaña La sombra del EDEN episodio 4 Bueno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pues venga vamos a ver si lo conseguimos hacer Vamos a poner aquí al grupete bueno Ahí está Ya a ver que tal Bueno Misión de registrar objetos En principio No creo que tengamos problema Salvo que nos digan aquí de apartar bichitos y Me da a mi que está esto lleno de zombies Ya veas Se va a liar parda cuando cojamos aquí el Turnos de los caminantes Cuando abra este Va a haber el mandanga Ya veréis Lo sabía Pues No lo vamos a llevar por este No lo vamos a llevar por este Claro Y A por este A por este Que si Pero no consigo No consigo yo Encontrar Bastante larguito En el sitio Vamos a ver si conseguimos Aunque sea Encontrar Vale Vamos a encontrar primero Uy Aquí hay bastantes bichos Y el amigo Alexander Ah mira No lo han querido pegar Eso es bueno Vamos a abrir aquí Vamos a moverlo Estoy decidiendo por todos lados Estoy decidiendo por todos lados Y con el hecho de haber ido solamente con exploradores Pero mira Lo quería hacer Lo así Porque tengo una misión diaria Que hacer Vale Vamos a meterle también por aquí Cogemos este Entra un zombie Bueno Vienen dos No uno Vienen dos Esto se complica Esto se va complicando Poquito a poco A ver Vale A ver si viene Alexander A la carrera Carlos Vamos vaya Turno de los caminantes Se acercan Dos más Ah Míralo Está allí Está allí el amigo Venga Vamos a darle candela Vamos a limpiar A estos dos Mira ahí hay un zombie Bueno nos va a tocar Porque aquí se va a traer a otro Uff Uff Oquito eh De un golpe Menos mal Patricia Menos mal Que estás over Pero esto Me parece que Les va a tocar descansar La siguiente Ronda Porque están Creo que todos Cascados No lo siguiente Madre mía Madre mía Que palizas Gitanas Me han pegado En un momento La verdad A ver Vale Vámonos Vámonos Porque telita Señores Telita Victoria Pero Sufrida Mira Con golpe 14 minutos 14 minutos Bueno como no estoy usando los lingotes No me va a importar el No me va a importar el Utilizarlos para Tenerlos Curaos Diréis ¿Por qué no te has llevado A la mili? Que nuevamente te la llevas Para el tema de De control de masas Y tal Que es lo que normalmente hago Pues Porque es que tengo aquí un logro De utilizar Usa un equipo que lleve Armas cuerpo a cuerpo Y luego Usa un equipo Compuesto solo por exploradores Que hacer estas estrellitas De Quiere hacer estas estrellitas Por eso me va a tocar a mi Me va a tocar a mi El El ir ahí a tope Vale Pues vamos a por el siguiente El maletero Puede que haya algo útil Dentro del maletero del coche No me digas que Me van a pedir Otra vez Rebuscar cosas Pues nada A ver si tenemos suerte Le he quitado los objetos brillantes En buscar suministros Buscar maleteros Cajas Bla 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 Venga Pues nada A tope Bueno Por ahora Está yendo bien el tema Se está yendo Eso por un lado está bien Pero me interesa saber Si por aquí Ahí está A Carlos le están poniendo el culo fino Vale 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 Aparecen dos más Vamos a Oh mira Que esto es de seis turnos Maravilloso 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 Venga Venga Pégale 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 Dale Dale Fua Alexander Le están poniendo el culo fino Vamos Vamos Pasamos el turno Defendiendo Vale Ya no podemos ir Pues Goes Pero me estoy recibiendo mucho Estoy recibiendo lo que no está escrito En esta partida Y me va a tocar sufrir uno más O dos más Ahora os lo digo Porque ahora no me he quedado Creo que me hacían dos Esta y otra más Para poder hacer el logro Ves Y encima no me han dado Ni posibilidad de pillar tickets dorados Ni Nada Fuera Pues nada Estiramos millas Y a ver A ver Porque Porque se nota Se nota El solamente ir con Veis Ya hemos conseguido uno Me falta otro Me falta otro Y habré triunfado Como la pechicola Pues nada Me toca otra vez Tirar de Tirar de 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 lingotes de oro Pero bueno Hace un ciento y pico No me da problema A ver Ay No he leído La misión que era Pero bueno Ahora no lo dirá Más de registrar Así en frío A ver Si Deja pegarle Y aquí también Venga Ese crítico Bueno Así me gusta Venga A ver Si Esta Aunque sea Esta No No A ver Uf Uf Cuantos zombies Voy a ver ahí A mí Que voy a defender Carlos Tío Pégale Ahí está Menos mal Que es que macho Vamos a pegarle Aquí a los gordos Uf Ese no lo ha matado Pero bueno Este sí Y madre mía Y sigo recibiendo hostias Y sigo recibiendo otoñas Venga Vamos a pillar Vamos a pillar este Aquí Vamos a pillar este Aquí Vamos a defender Con Alexander Vale Bien Ufa 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 Pégale aquí Pégale aquí Y tú Vete a coger Esto Vale Turno de los caminantes Ya no nos quedan objetos Por encontrar Marchémonos Sí Pero por dónde nos marchamos Me da que hay que dar toda la vuelta Ah Vale Eso ahí La he cagado Porque a Patricia Le van a pegar Lo que no está escrito ¿Veis? Es que La he cagado De mala manera Forcejeo Porque no tengo vida Se ha salvado Menos mal A ver A Patricia La vamos a A proteger Que no la maten O incapaciten A ver A por él A por él Y a por él Están siendo bastante Complicados De 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 hacer estas misiones Sobre todo con exploradores Supongo que luego Con Con el otro Con el tipo Rick Que va con la pistola Será Será diferente A ver ¿Ves? 50 minutos Hasta luego Patricia Ah mira Un dorado A ver si suerte Y lo pillamos Vamos a ver un vídeo Y a ver si tenemos suerte Con el re-roll Haciendo 3 tickets más Bueno pues nos han dado aquí Tres más Vamos a ver Por eso Habéis visto el vídeo Ah He fallado Vilmente Esto fuera Y esto también Qué pena Me he quedado sin el link Sin el ticket dorado Pero bueno No paisa nada No paisa nada ¿Te has dado cuenta? Que puedes intentar Superar los episodios Completados En versiones más difíciles? Sí Me he dado cuenta A ver Teóricamente Ahora Ahora sí que lo tengo Un equipo que lleve Con más cuerpo a cuerpo Tateado 2600 Genial Y luego Este otro Otro ticket plateado Ah 5 de Bueno No está mal No está mal He ido más o menos recuperando Ahora sí Nos va a tocar La entrada de la ciudad Está bloqueada Esto no pinta bien Que nadie se mueva A ver A Mili Yagrek Voy a la zona De salida Marcada con el rectángulo Azul No lo he leído Un montón de zombies Aparecerán Sí Eso sí Vamos a ir avanzando A ver Greg Vamos a poner aquí Ufa Aquí va a estar La cosa divertida Móvete 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 ¿Ves? Ahora sí Con este Ya la cosa cambia Pero va a estar La cosa divertida A ver No, no te muevas Ahí está Ahí, ahí Mantelos a raya Jo, 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 jo Jo, jo, jo Ponte aquí delante Ahí está No me va a pegar Y... Bueno Ah, ábrete Sésamus Bueno Esto ha sido más Más tranquilito Pero fijaos la que se ha llegado A liar En un momento ¿Eh? Sin heridas Fantástico ¿Es uno plateado? ¿En serio? Bueno, no lo he conseguido a la primera Más experiencia Y... Me quedan Tres de gasolina Tres de gasolina Que o bien Encontramos gasolina ahora O bien Nos vamos a quedar A las puertas De poder hacer Las últimas dos Que nos quedan Espera La ciudad está abandonada Averigua que ha sucedido Pues nada Pues al final La ciudad está de Edén Pues como que no tiene pinta De... De que haiga nadie O sea, aquí Nosotros Como locos Aquí tirando A buscar aquí Como locos Subvivientes Y no Ah Nos toca registrar objetos Venga pues Vamos a empezar aquí Vamos a empezar aquí A ver Vamos a mirar Vamos a mirar Antes de avanzar Hay que despejar el camino ¡No! ¡No! ¡Madre mía! Como la he liado En un momento Ese montón de cabeles Se mueve Tenemos que darnos pis Antes de que venga A entrar nosotros Claro Pues a ver Nos lo ponen Más complicado Esto Bueno A ver Vente para acá Vente para acá Y aquí vamos a utilizar La habilidad especial Que les vamos a dejar aquí Tontitos Fantástico Vamos Muévelo Sí Estamos en las mismas Estamos en las mismas Van a empezar A aparecer aquí Cuidado Vienen más Porque ya sé que vienen más Venga 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 Vámonos De aquí Ya Eso me va bien Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Vámonos 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 Vamos a bajar esto por aquí Venga, te tengo que hacer una limpieza Chanante Bien ¿Llegas Greg? Sí, fantástico Maldita sea Que no paran de venir Buena Emily Muy buena Mientras Greg lo sigue aquí Lo sigue aquí Arnogadando Vale Lo metemos aquí Remátalo Que para ser level 5 No veas como enchufa el colega Con el batecito de pinchos Venga Y nos marchamos A mí me haría mucha Me interesaría mucho que me cayera gasolina Porque así podríamos hacer uno más Ya, es que Fíjate Pues bueno Pues bueno, pues Como me faltan dos más Vamos a hacer una cosa Vamos aquí a mapa del mundo Vamos a ir aquí al cinema Vamos a ver algún vídeo Y a ver si hay suerte Y conseguimos los 6 de gasolina ¿Vale? Pues ahora vamos Bueno, pues Me han salido En el cine Me han salido Dos de gasolina Y estoy aquí un poquito a la espera ¿No? ¡Ay, mira mis zombies! No, no, no Digo yo ¿Qué pasa? Que se han quedado aquí todos muertos de risa Y nada Y nada 8 minutos para Otro de gasolina Que serán 5 No sé si va a llegar Para poder hacerlo todo Pero oye, mira Vamos a intentarlo No estamos seguros Con esos hombres libres Merodeando por ahí Averiga todo lo que puedas Sobre ellos Vamos allá Con Millie Con Greg Y con Alexander Y a ver si tenemos suerte Y la cosa va bien Pero Cada vez la cosa es más complicada Muévete rápido Y usa las puertas Para contener a los caminantes Solo entrar y salir Y cierre la puerta En cuanto tengamos el botín Amigo Amigo Vamos allá Pues venga Aquí a Greg Aquí a Alexander Aquí a Millie Controlando el percal Pasamos el turno Abremos la puerta Cogemos el percal Pasamos el turno Si, si, si Me pega, me pega Pero bueno ¿Ves lo que hay? Ufff Por acá Y cerramos la puerta Muy bien Ese es el primero Siguiente Lo vamos a mover Del estilo Sería del estilo Mientras esté pegando Tiros defensivos No hay problema Porque No atraen a los toques Muy bien Seguimos Nos ponemos aquí Nos ponemos aquí Y esperamos Turno de los caminantes Bienvenidos Vamos a correr Abrimos Cogemos Vamos a pegarle ahí Y cerramos la puerta Muy bien Te vas a quedar aquí Chica Vamos a meterle un poquito De control Te ha llegado el momento complicado A ver Ufff Que no voy a llegar Bota aquí Venga La de candela Lo hemos cogido Venga 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 Bien Vamos Greg Mueve ese culito Guapo Teóricamente En principio Y ya está A ver Corre Muy bien Vector Un re-roll No está mal Fantástico Pues tenemos Tres de gasolina Tres de gasolina Para terminar Entonces Terminar lo que es el capítulo Para hacer el último que me queda Pero una cosa está clara Pero una cosa está clara Una cosa está clara Voy a subir Voy a ahorrar Para subir aquí Y tener 18 Que debería tener 18 Para poder hacerlo Como mínimo 15 Como mínimo 15 Porque es que Si no Tengo que estar Esperando un poco Y es un poco Pesadete Venga La última Se ven disparos En las afueras De la ciudad Todavía hay personas Vivas Deben de haber escapado De las manos De los hombres Libres De alguna De alguna forma Solo se puede Iniciar una visión Con un super Ah Solo puedo llevar A dos supervivientes Esta visión Pues nada Voy a llevar a Carlos Solo con dos Pues 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 Esperemos Que no la cague A ver Si alguien sea Que dispara Contra los caminantes Se está armando Toda una masacre Ya Pero con tanto disparo Va a traer una horda De caminantes Sobre nosotros Pero es que Está superviviente Pues nada Pues a moverse Junto al coche De policía Claro que está allí Vamos Aquí Vamos a movernos Lo suficiente Tengo para no Atrapar El mili Me está liando El colega Vamos a Llegarlo Más 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 ¡Venga! Una buena ¡tendida! ¡Eh hombre! ¡Hombre libre! ¡Hombre libre! Se mueve y dispara, encima dispara francamente bien, solo necesito el que no me fastidie Se va a leer un poco parda en el siguiente turno Se va a ir un poco parda en el siguiente turno ¿Veis? Es que no sabía Vamos a correr como si no hubiera mañana Ah, que bien, que no lo he limpiado Vale No, por favor, dime que no Ah, y le he pegado al que no era No, 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 no 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 No, no, no va, muévete muévete estoy con una presa encima que digo por favor que he hecho un embudo sin querer y la he liado parda menos mal menos mal como que mal lo he hecho que mal me lo he montado y viene Holly 4 de 8 tirador poco común y con un revólver afortunado aumenta un 5% la suerte y pierde a 0 no veas ya hemos desplegado mira la conveo en el campamento muy bien campamento vamos a abrir un poquito por aquí porque si no no veo a la chica los hombres libres atacaron el pueblo pero no se llevaron nada se limitaron a dejarlo infestado de caminantes veis precisamente por esto debemos pasar desapercibidos y fortificar el campamento pero también tenemos información sobre la granja del edén que podría sacarnos de este infierno si es que el lugar existe podrías haberte lo inventado sin más para que te rescatáramos clase tirador desbloqueada la clase tirador tiene una salud de intermedio y destaca contra los objetivos únicos con los hombres libres merodeando por la zona deberemos pasar aún más desapercibidos y protegernos mejor vimos una granja abandonada mientras explorábamos cojamos lo que podamos de allí pastoral estadounidense se ha quedado en la zona rural en busca de armas y suministros camisa de rante reforzada muy bien pues sería el episodio 5 pastoral estadounidense luego el episodio 6 del lago y luego episodio 7 campo de pruebas para desbloquear Outfighter Otro pedazo de superviviente por lo pronto por lo pronto vamos a hacer una cosa voy a quitarme el abuelo ¡Abuelo! mira tío que esto lo que queremos aquí tener un hueco para poder coger a otro personaje ahora tenemos aquí a Holly y tenemos que ver qué tal qué tal se nos llega a dar para tenerla aquí con la amiga ahí está mejoramos aquí y bueno pues tenemos un montón de exploradores tenemos a Greg todavía del matón tenemos una super francotiradora que no la ha liado un parda pero bueno en principio en principio está bien en principio está bien porque el episodio 5 ya está aquí de unos cuantos que hay que hay hay 13 episodios y 14 y 15 está por llegar y tiene buena pinta tiene buena pinta como estábamos ahí haciendo lo vamos a dejar curando aquí a la gente tranquilamente chino chano y nada más chicos nada más por mi parte like y favoritos esperate que tengo aquí un zombie like y favoritos si os ha gustado el vídeo suscribiros para más y mañana a ver si hay suerte y puedo traeros ya el 7 days to day el día 4 creo que es ya intentando pues reparar todos los destrozos que nos hicieron en el ataque zombie de la noche anterior con estábamos ahí con mística y ya sabéis chicos vamos a tener pues eso más 7 days to day más juegos de móviles vamos a seguir con The Walking Dead con Warframe y bueno pues con todo el free to play shooter y juegos y survival que se nos caiga entre las manos aquí en el nido del pajaraco set cuervos and fly height nos vemos en el próximo vídeo